¡Suscríbete! Nada de tu... Estos pedazos de nacos corrientes, yo te lo estoy diciendo, bueno, unos huevitos tirados, mucha gente se los come. Espérame, déjame. Oye, el plátano este se fríe, ¿no? Se pueden ir todos, David, y quedarnos aquí fijos, ¿no? Porque no vamos a traerlo. Vamos a freír unos platanitos, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a poner los huevitos, ponlos acá, ¿no? Sí, los huevitos y los frijoles los hacemos en la grande. Ponle tantito aceitito allá de aquel lado, por favor. Ponle tantito el aceitito de mi corazón. Vamos a hacer unos huevitos tirados, señores. ¿Va a hacer una torta de huevo tirado? Claro, Velázquez de León. Una torta de huevo, una torta de huevo. Esto es lo de los árbitros, está canijo, ¿eh? Está canijo los árbitros, la verdad que a mí, a mí en lo personal... Ok, échale tú que cortas así con una mano, te encanta agarrar con una mano los huevos. Y sigo, y sigo, y sigo, es que le vas a echar frijolitos, por eso un poquito más. Pero primero los huevos, ¿no? Sí, 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 pero... Mira, yo me encanta. A ver, Gil, cuando una mano agarra los huevos... Hoy sí es la receta perfecta para ti, porque como te encanta el banano, y te encanta el plátano, y te encantan los huevos... Es lo mismo, imbécil. Bueno... Oye, unos huevitos tirados, ustedes allá en Veracruz, en la nota, abren sus huevitos y luego vamos a abrir... En Veracruz yo no voy a comer huevos tirados ahora que vayamos a los centros americanos. No, porque yo voy a comer, de la parroquia, voy a comer picaditas de huevo, hechas por Alcalá. Mira qué ricos aquí los platanitos. ¿Tienes los platanitos fritos aquí, Velázquez de León? ¿Le puedes echar los huevos? Es que estoy esperando que sea caliente, por eso te hace un poquito de tiempo. Huele a banano. Ah, Alcalá se chefe nada más. ¡Ah! Se te fue una cáscara, güey. Sí, bueno, pues estás aquí encima. Ahora soy yo. O sea, no puedes... Es que... Eres igual de poco autocrítico que Maestilla. Está abierto. ¡Oh! Ah, chingada, no, es acá. Yo decía hoy en la tarde que había... O lo dije hoy en la noche. Ya no me acuerdo. Gil, ¿por qué no te postulas tú para presidente del arbitraje? No, 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 y el arbitraje está... ¿Qué estás haciendo? Está... ¿No estás grabando? Sí. Saluda a la camarita de Zúñiga. Mira nomás, Velázquez de León Obregón. Zúñiga es todo un productor. Oye, ese huevo le falta... Que le estas más huevos, güey. Ese huevo ya estaba echado a perder, ¿eh? No, es que tú estás de telco que ya... No, es que no se calentó. Yo no sé por qué no calentaron esto. Entonces hemos revueltos. No pasa nada. Échale otro... Tú pasa, échalo. A ver, inténtalo uno. No puedes hacer... Es así, mira, fácil. Los dos los tienes que agarrar aquí. No, no, yo lo... A ver, a mí no me gusta agarrar huevos. Y luego... A mí me gusta jugar mi lea de bolsillo nada más. A ver, vamos a intentar. Pero bien, pero trata de hacerlo bien, porque lo haces a la Bentoni. Entonces... No, le agarro así, como... Así los dos. Nos puede hacer un screwball. Y ya que le pegas, entonces con esto lo abres. Ahí, agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Música, por favor. Música, necesitamos música. Agarra el sartén. Música, maestro. Agarra el sartén. Música. ¿Qué producción? ¿Qué no quieres? ¿Por qué música? Música de dramatismo. O sea, vende las cosas. Ah, y este productor que tenemos es como de... Es como de televisión de... No sé, de... ¿De los años qué? De Trinidad y Tobago. A ver. ¿Tiene que Trinidad y Tobago? Aquí es donde tienes que cerrarte. ¿Tiene que Trinidad y Tobago? ¿Tiene que Trinidad y Tobago? ¿Tiene que Trinidad y Tobago? ¡Tiene que Trinidad y Tobago! A ver. Sí, lo puedes, sí, lo puedes. Agarra, agarra el sartén. Agarra el sartén. Agarra el sartén. Y ahora sí. Y luego ya lo levantas así. Duela la música. Estás en la trayectoria. Mucho tiempo para estarte ahí, te entiendo. Ya. ¡Ah! ¡Ah! Velázquez de León Obregón. ¡Otro! 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 Sí, pero es que te aceleraste. Como siempre. Yo me aceleraste, yo fui precoz. Es que no, ¿sabes qué? No, es que no lo rompiste bien. Tienes que... Se rompe. Ya sé que se rompe. Sin miedo, sin miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo a romper un huevo? ¡No! O sea, hemos vivido por el trauma de que nos rompan los huevos. ¡No! 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 ¿Cómo a romper un huevo tan fácil? Ok. Ya que está el huevito. Ah, sí. Huevito de mi vida, de mi amor. Falta un poquito de caliente. De caliente. Sí, está bien. ¿Esto vamos a comer en Veracruz? No, no, bueno. Es parte de... Parte de... No más es esto. Veracruz es una... Veracruz es una delicia gastronómica. Gastronómica. Espectacular. Todo en nuestro país. Pero Veracruz, todo lo Veracruz es bello. Toma, Gustavo. Es para ti. Oh, gracias. Aprovecho. El de Gustavo. Aprovecho. Te dejé la puntita como te gusta, porque te gusta... Para... Para tu... Yogurt, al rato. Guárdatela. ¿Te gusta plátalo con yogurt, no? Deja poner esto. No, que la... O sea, bueno, soy tu burla, me quieres... De un lado a otro, me traes... Es que estoy... Vamos a pasar aquí frijolitos y eso para que estén... No, los frijolitos van acá. Pero es que no... Que sí. Nos faltó calentar esto más. Pues sí, mientras platicas. No, pero no, espérate. No, 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 espérate. Mientras... Una oración, una... Tiene que estar bien. Uh, pues a ver la canción. La canción de Juan Gabriel. Una oración cada mañana. Ah, nos pueden poner los timbales de Curevia, el padre que lo va a cantar Alcalá. Por favor. ¿Te acuerdas de Madaleno? Madaleno, sí. ¿Cómo se llamaba Madaleno? Oye, que cantaste y bailaste hoy. Sí. Yo estoy esperando que se cierre, cabrón. No pasa nada. O sea, a ver, el miedo al ridículo yo ya lo perdí desde hace muchos años. No, bueno. Y has bailado otros que quieren hacer... Hay programas de televisión donde no se van a divertir todos. Se van, Iván y Zuflin están todos nerviosos. Y uno le está grillando al otro y el otro está grillando al otro. Y salen de aquí y van a la oficina y se grillan al otro. Aquí no, mira. Aquí somos hermanos. Aquí nos divertimos. Ya se los arreglaron. Ay, perdón. Esos son los nuevos. Esos son los que duró la receta. Esos son los Ray-Ban, hijo de mi vida. ¡Otra vez! Esos son los Ray-Ban. Mira, ahora sí. Ya va quedando, ya va quedando. Ya sabes, como chabana. No, 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 no. Ya va quedando, ya va quedando. Mira. Ya trae más ambiente que chabana. Ok, ya le puedo echar los huevos. Así, ahora sí ya. Ahí va, eh. Gil, atención. Vas, Gil. Le hago los huevos. Eso, cántele. ¿Qué, qué, qué? Escucha. Tú sígueme. Escucha. Son los personajes. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Los timbales. Una beguilla. 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 No tienes que batirlo. No. Así, mira. Tienes que revolver. Pero no los matas. Es muy carocho, hombre. No te los comas. Eso se desespera. ¿Desesperas? Esos son huevos con frijoles, ¿no? Huevitos y al lado frijoles. Ahí está. Huevo con frijolitos. Ahí está. Exactamente. Qué bien. Son un espectáculo. Ahora, el gallinazo, ¿no? No, el gallinazo, el Paco Stanley. O sea, estoy hablando de Madaleno en la historia de la televisión mexicana más grandiosa que ha habido, ¿no? Sí, no, bueno, con Madaleno sin duda ninguna. Madaleno era la neta. La hostia, la hostia, sí. O sea, Madaleno era la neta de la vida. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas si anunciaban? En la farmacia Vir, donde usted podrá encontrar medicamentos a mitad de precio. ¿En qué año era eso? ¿En qué año? Pues fue... Entre los sesentas, setentas, setentas. No. Ese programa duró cuarenta años, Gerardo. Por eso, ochenta, sí. O sea, sesenta, setenta. O sea, sesenta, setenta. Duró cuarenta años ese programa con Madaleno y Rémulo. ¿Cómo se llama el otro señor? Daniel Pérez Alcalá, pero después tomó su lugar para costarle. Sí, señor. Ese programa duró cuarenta años. Sesenta, setenta, ochenta. Club del hogar. Club del hogar. Este es como el club del hogar, pero de deporte. ¿Quién es Madaleno? Yo, pero por mucho. Es como Mortale y Filemol. Sería Filemol. Yo sería Mortarelo. Es obvio. ¿No? Como Sipi y Sape. Yo sería Sipi, tú serías Sape. O como Meloni... ¡Épale! Si fueran Viruta y Capulina, ¿quién sería Viruta? No, por supuesto, él. Capulina. Dígame usted. Son los dos personajes. Son los plátanos en Minas. Son plátanos en Minas. Son plátanos en Minas. Son mi vecino. Son plátanos en Minas. Capulina, ¿de verdad? Nosotros éramos chiquitos, chavitos. Y nos trataba como... Bueno, no sabes. Nosotros veíamos su show. No, bueno. No sé. ¿Y sabes dónde estuvo sus últimos años en Capulina? En Cuernavaca. En Cuernavaca. En Cuernavaca. Vivía en la calle de Sismo, en el Pedregano. Sí, pues, ¿quién ahí está la casa de Capulina? Yo los puedo llevar a un tour a todos los que nos ven. Y en Cuernavaca estuvo... ¡Está quemando el plátano! Ya, ya, ya. El plátano ya está. El plátano ya está. No se te quema el plátano, Alcalá. ¡Flaure! Plátanito, plátanito, plátanito. Ya está, ya está. Ya está el tiempo. Ahora ya está esto. ¿Qué hacemos? La torta, la torta. Ábrele ahí. Ah, pues, hay que abrir una... Claro. Verás que es de león, obregón. Ah, le pasote. Le pasote para adornar. Para adornar, para adornar. Para adornar. Así, mira, así. Para que se vea verdecito. Yo me voy a hacer estos más calientes. ¿Qué todavía no están esos? Es que está bien desesperado. Es que este güey no sabe hacer huevos. Los quiere hacer... Espera, espera, espera. Levantó queso fresco a eso, eh. No, porque en Veracruz... Levantó queso fresco. En Veracruz no lleva queso, eso. Oye, ¿te acuerdas los que nos comimos en...? ¿En Acapulco? ¿Eh? ¿Eh? Así, mira. Velasco, tenemos en Acapulco. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí, acá, ¿dónde está? Alcalá. 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 ¿Te acuerdas los huevos que nos comimos en Acapulco del Jaguar? Ah, ese es de esos... Está más jodida que las del Chavo del Loche. El plátano, el plátano, el plátano. El plátano falta. Falta el plátano macho. Plátano, plátano. El plátano macho es para plátano macho y viene Hugo Sánchez. ¿Qué quieres, joder? Aquí están los plátanos. Aquí está el plátano macho. Ah, hombre. Velázquez de León Obregón, tú sabes que te vas a quemar. Mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 No, tú no eres Madalena, tú eres... Vete el boticáneo. Vete el boticua. ¿Te viste? Buenísima tu receta. Ahí dejamos el pan. No puedo comer pan en la noche, ni frijoles, ni nada. O sea, nada de lo que acabas de cocinar. Muy bien. Muy bien. ¡Faltó la salsa! Y la sal. Aquí le ponemos unos platanitos. Me da a decir que el platanito. Ahí está. Muy rico. Bueno. Adelante, adelante. Buenísima tu receta. Sí, sin duda. Para los Panamericanos allá en Veracruz. Buenísima tu receta. ¡Oh, bueno! Muy light para Alcalá. ¡Buenísima, eh! ¡Bien! 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 Un centroamericano. ¿Los centroamericanos? ¿Qué dije? Centroamericanos. Es que estuve yo un panamericano sin centroamericano. ¡Oh, buena receta! ¡Mordidito! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!